Bueno Gonzalo, una gran noticia que ha superado el corte en el PGA Champions League. Sí, sobre todo con los rachas que traía de cortes fallos en mellos, la verdad, pues es un peso que te quitas de encima, ¿no? Un día complicado, además salía, bueno, pues con esa cifra del par, que sabía que tenía que jugar bien hoy para conseguir el objetivo, y una mañana, pues que ha parecido muy complicada, ¿no? Pues diluviando y, bueno, ya para cuando hemos llegado al Tiel 1 después de la suspensión, ya estábamos prácticamente calados, nos ha cogido mucha lluvia, especialmente los nueve primeros, y luego parece que se ha relajado, y bueno, a ver ahora qué pasa por la tarde, yo me meteré en la cama y espero que diluvie, o sea, que tengan lo mismo al menos que hemos tenido nosotros por la mañana, que eso sería lo justo. Danos motivos de esperanza a los aficionados madrileños para qué va a pasar el fin de semana, el domingo, ¿dónde vas a estar? Bueno, no, todavía es pronto para decirlo, ¿no? Pero bueno, mañana a ver si soy capaz de hacer una buena vuelta y, bueno, al menos pues estar ahí el domingo con, no sé si hay alguna opción de ganar, pero bueno, con algún objetivo interesante como puede ser hacer un top ten y, bueno, subir puestos también en la FedExCup, que como sabéis ahora empezamos los play-offs en dos semanas y, bueno, todo lo que sea ir escalando posiciones, pues apetece, pero la ventaja es que ahora voy a jugar sin presión, como que dice, o más relajado, ya que, bueno, teniendo asegurada la carta aquí, pues uno juega algo más tranquilo. Buena suerte. Gracias.